¡Suscríbete! Se dice que el trastorno de despersonalización son una serie de síntomas que provocan en la persona un malestar continuo y dificultan la interacción social común de los individuos que lo padecen, ya que provoca deficiencias perceptivas y cognitivas que terminan por sumir a la persona en una profunda depresión. El trastorno de despersonalización se caracteriza por experimentar sentimientos de irrealidad que dominan la vida de la persona que lo padece, y aunque la ciencia desconoce las causas que provocan este padecimiento, se lo adjudica al estrés y al estado de ánimo de las personas. Sin embargo, no existe en sí una respuesta satisfactoria al respecto. Ahora bien, aunque este trastorno es una alteración en la experiencia subjetiva de la realidad, no se relaciona para nada con la psicosis, ya que las personas que lo sufren mantienen la habilidad de distinguir entre sus experiencias internas y la realidad objetiva externa. Dentro de este trastorno, existe también el trastorno de desrealización, y estos son algunos de los síntomas, presta mucha atención. Despersonalización Sensación de ser un observador externo de los pensamientos, sensación de flotar, sensación de ser un robot y no poder controlar el habla o algunos movimientos, sensación que los recuerdos carecen de emociones y de que pueden no ser recuerdos propios, sentir el cuerpo o partes de él, distorsionadas o alargadas. Desrealización Sensación de estar desvinculado con el ambiente externo, como estar viviendo en una película, desconexión emocional con la gente, sensación de estar viviendo en un ambiente artificial, alteración en la percepción del tiempo. Cabe señalar que la mayoría de personas que experimentan estos trastornos no consumen drogas, alcohol ni padecen de trastornos mentales, por lo cual es difícil saber que los origina. Ahora bien, pongamos atención en la lista de posibles causas que la ciencia menciona y que serían las que podrían detonar este trastorno. 1. Estrés severo 2. Abuso emocional en la infancia 3. Pánico 4. Trastorno depresivo 5. Ingesta de alucinógenos 6. Muerte de una persona cercana 7. Trauma severo por algún accidente Se dice que en algunos casos, el uso del cannabis puede guiar a estados disociativos como la despersonalización o la desrealización. Teniendo en cuenta todo lo anterior señalado, podríamos sacar algunas conclusiones y hacernos varias preguntas al respecto. Si ponemos atención, siempre existe un factor externo que detona este supuesto trastorno, ya sea algún trauma o el estado de ánimo en el que se encuentra la persona. ¿Será acaso que el estrés o algún evento traumático activa algo en la percepción de la persona y ésta comienza a hacerse consciente de una realidad alterna? ¿O de la realidad verdadera que estamos viviendo en un ambiente artificial creado por alguien más? ¿Por qué la ciencia afirma que con el consumo de marihuana se pueden desencadenar estos trastornos? Ya lo hemos hablado aquí en mundos alternos, que existen sustancias que despiertan nuestra conciencia y nos hacen captar la realidad absoluta. ¿Sustancias que están prohibidas porque a los gobiernos no les conviene que sepamos la verdad y nos demos cuenta en donde estamos parados? ¿Será que las personas que padecen estos trastornos desbloquearon ciertas partes que tenemos bloqueadas de nacimiento y ellos están siendo testigos de que nuestra percepción está alterada y no la de ellos como afirma la ciencia? ¿Qué habrá detrás de todo esto? Obviamente, todo lo que digamos son solo especulaciones, la mejor opinión la tiene usted. En mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos.